La vida útil del satélite varía dependiendo de la misión que tenga el satélite y para ser más exactos la variación se debe a lo cerca que esté de la atmósfera terrestre. Cuanto más cerca esté de la atmósfera terrestre menos vida tienen porque el drag o el rozamiento con la atmósfera hace que se envejezcan rápidamente. Típicamente los satélites que he visto yo más cortos en vida probablemente sean de dos años como por ejemplo era el ISO porque tenía un gas helio dentro que se que se escapaba por los conductos y ya se sabía iba a ser así. Luego tienes por ejemplo los 12 o 7 años de los de navegación, 7 años de vida y luego los de telecomunicación pues típicamente como por ejemplo los que utiliza el canal plus unos 15 años pueden estar en órbita. Pues antes y me refiero a la época de la guerra fría por ejemplo era un problema muy grande todo el problema que existe ahora de la basura espacial etcétera proviene más que nada de aquella época porque hace pues eso 40 años por ejemplo los rusos ponían en órbita algo cada día y medio y no se preocupaban de qué iba a suceder con con ese cohete o ese satélite no tenían un plan de de orbitación hoy en día cuando un satélite se lanza menos los aquellos de la agencia espacial europea tenemos muy claro que se va a hacer a continuación por ejemplo si el satélite va a tener una vida media de 7 años a los 7 años aunque éste siga funcionando perfectamente se lleva a una órbita parking o una órbita cementerio donde se queda ahí hasta que un día se decide pues a lo mejor hacer una reentrada con un ángulo de incidencia muy acentuado para que se desintegre pero no se dejan por ahí flotando tienes desgraciadamente otros países en este planeta que no son tan cuidadosos y alguno pues se ha dedicado a lanzar un misil a su satélite para probar armas y han causado que de un solo satélite aparezcan 10.000 trocitos